Con el permiso de todos Voy a empezar a cantar El corrido que le hicimos Para mi compa Fabián Caballo cuarto de milla Un hombre a carta cabal Hicieron una carrera Según Fabián no ganaba Más cual sería su sorpresa Fabián le ganó sin vara Estaban muy azorados No lo quería creer la gente Y menos que le ganara Al gallo del presidente Un saludo pa' su gente Que lo apoya donde quiera Llego a ser el presidente Asociación ganadera El licenciado Fabián En el fuerte los espera En el rancho Los parajes En donde Fabián nació De allá se vino pa'l fuerte Aquí fue donde estudió Ahora es un buen licenciado Y le da gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!